Telas para la confección de ropa urbana, cóctel y fiestas, María B Colección. Estampados y texturas para acompañarte en todos tus eventos. María B Colección, Boulevard Roca 625 Río Cuarto, teléfono 0358 46 32 626. Vía del Sol, multiespacio, yoga, arte, salud, hatha yoga, kundalini yoga, meditación, escuela de formación en yoga, flores de bash, reiki, terapia de canto, renacimiento. Vía del Sol, el mejor camino para sentirte bien. Vía del Sol, cuerpo y mente en movimiento. Alberti 219, teléfono 0358 46 54 490. Formación en yoga, flores de bash, reiki, terapia de canto, renacimiento. Vía del Sol, el mejor camino para sentirte bien. Vía del Sol, cuerpo y mente en movimiento. Alberti 219, teléfono 0358 46 54 490. Formación en yoga, flores de bash, reiki, terapia de canto, renacimiento. Vía del Sol, el mejor camino para sentirte bien. Vía del Sol, cuerpo y mente en movimiento. Alberti 219, teléfono 0358 46 54 490. Silvana Zavala, alta moda. Pret, aporte, Graciela Green, Claudia Larreta. Diseños exclusivos para 15 novias, madrinas, egresos. Silvana Zavala, alta moda. Albert, 726. Manantial, espacio biocéntrico donde la expresión gesta tu armonía y nace la danza de la vida. Manantial, talleres regulares e intensivos en yoga, voz y expresión. Biodance en todos los niveles. 154 379 468 FACE, manantial, espacio biocéntrico. Río Medicina Estética, el cuidado de la belleza, la salud y el bienestar. Río Medicina Estética, tratamientos integrales personalizados con un equipo interdisciplinario de profesionales y la más alta tecnología. Río Medicina Estética, excelencia y calidad humana. Hipólito Yrigoyen 739, teléfono 0358 46 27 500. Oltelas, engomadas, coloridas, con tachas gamusadas. Oltelas presenta la última novedad en texturas duras para mujeres modernas y dinámicas. También, insumos de mercería para lograr prendas de diseños excelentes y únicos. Oltelas, sobre monte 565, teléfono 0358 487 22 59. FACE, Oltelas. Lican Mapún, joyerías de orfebrería artesanal. Diseños de autor, piezas confeccionadas en plata y piedras preciosas naturales. Lican Mapú, General Paz 783, local 45, Río Cuarto. Teléfono 154 843 844. Licenciado Jorge Matías Mercó, quinesiólogo y fisioterapeuta, doctor en ciencias de la salud, osteópata. Licenciado Jorge Matías Mercó, Alberti 638, teléfono 155 607 202. El verdadero ganador de este Rally Mundial, SOSBOX. Con solo 3 pesos, compra tu cartón de Derraspe y gana hasta 100 mil pesos. Y no bajes la marcha, que hay 565 mil pesos en premios. Además, sorteamos un cero kilómetro. Derraspe, un juego de la Lotería de Córdoba.